En una ceremonia cargada de emotividad, los alumnos de la escuela Conrad Adenauer recibieron 120 mochilas de manos de una lotina residente en los Estados Unidos. Se trata de la pastora Magdalena Schuars, quien después de largos 27 años regresó a la comuna que la vio nacer y crecer como persona. La directora del establecimiento, Mario Di Mendoza, en unas emotivas palabras agradeció el inmenso gesto de amor hacia la escuela. La pastora agradeció la buena acogida del Departamento de Educación, la dirección del colegio, los alumnos y por sobre todo al alcalde Patricio Marchanulloa por permitirle contribuir con un granito de arena al desarrollo de la educación de Lota. Yo soy de la ciudad de Lota, soy nacida en la ciudad de Lota y cuando planeé mi viaje después de 27 años de regreso a mi país natal, a mi ciudad natal escogí, escogí la ciudad de Lota porque la ciudad de los mineros, esta es la ciudad olvidada, de esta ciudad se han olvidado. Se han olvidado que aquí en esta ciudad los mineros dieron su vida, dieron el sudor de su frente para hacer un chile de lo que tenemos hoy. Y es por eso que nació en mi corazón este deseo y esta idea de venir a sembrar estas semillas en estos niños, para que sigan educándose y puedan de aquí, de esta escuela, puedan venir muchas profesionales, puedan nacer muchos profesionales que quieran estudiar y seguir educándose para tener un chile mejor. ¿Cuántas mochilas fueron las entrenadas hoy? ¿Aproximadamente cuántas mochilas? Como 130 mochilas. Y ya, 130 mochilas. Que nace del corazón de una chilena. Con mucho amor. Gracias. Gracias.